Ay, yo me quiero echar mejor unos caldos contigo, papi. Ay, pero Roy. Ay, sí, mamita. Quiero ver esos melones de sandía. Bueno, bueno, a ver. Ahí la voy a poner, ¿ok? ¿Estás listo? Hermano, recuerda irte a la tienda de objetos. Abajo dice Apoya a un creador. Le das ahí, escribes el Bugs, todo junto, sin espacio. Y le das Aceptar. Gente, el único código para apoyarme a mí es el Bugs. Así como sale ahora mismo en pantalla. Si no, estarás apoyando a otra persona. Es ese. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos. Pues ya tiene casi un mes desde la última vez que hice el truco con vos de chica. Que se le hicimos a mi buen amigo, el Baitomi. Que hace muchísimo tiempo que tampoco nos salen los videos. Pero bueno, chicos. El caso es de que hoy regresamos con esta épica sección, chicos. Y pues resulta que acabo de hacer una historia para mi Instagram. Vayan a seguirme, arroba.bugsisjere. En la que supuestamente les mencioné a los chicos que iba a ser un cuánto vale tu skin. Pero en realidad, pues se van a encontrar con mi prima. Mi prima no se va a pisar. Ok, a ver, chicos. Pues aquí estamos ya en el lobby. Vamos a ponerle en público para que toda la gente se una. Y únicamente vamos a dejar a la primera persona que se una, chicos. Recuerden, chicos, que supuestamente yo voy a hacer un cuánto vale tu skin. Pero en realidad va a estar mi prima aranza. Ok, chicos. A ver, vamos a ponerle ahora en solo amigos. Que se une el primero, ¿ok? Vox, 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 Vox. Voy a ponerle unirme, Vox, 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 Vox. Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Vox? Bueno, es que ahora mismo no está el Vox. O sea, es que me dijo que iba a ir al baño a cagar un poco. Y bueno, pues me dejó a mí solita en la PC. Ay, perro. Ay, ¿cómo te llamas? Bueno, pues... Es que yo soy un poquito tímida. Pero mira, pues te lo voy a decir a ti porque confío, ¿ok? Y pareces un chico bueno. Señor, qué suerte tienen algunos. Me llamo Aranza, ¿y tú? Hola, me llamo Jorge. Ay, Jorge. Así se llamaba mi tío que me azotaba todas las noches y me encantaba. Ay, perro. Fue horrible. Total horrible. Y fascinante. ¿Le quieres echar unos duos, bebé? Yo me quiero echar mejor unos caldos contigo, papi. Ay, perro. ¿De dónde eres? Eres de México, ¿no? Tengo voz de mexicana, ¿no? Como que tengo voz. Concha de un... Es que soy de Chile. Ay, me encanta el Chile. Diablo, señorita. ¿Quieres que te enseñe más o menos como quién estoy? Como qué skin de Fortnite estoy. Ok. Mira, yo estoy más o menos así. Y más ahorita que está con eso de quédate en casa, pues he estado haciendo ejercicio en mi casa, ¿no? Así que... Eso, me obligue. Para mantener esta figura y estas mal... Es que las tengo bien paradas. Ay, perro. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te gusta cómo estoy o qué? Ay, sí. ¿Sabes cómo estoy yo? Yo soy como la skin. La tengo enorme. ¿Te gusta eso? Ay, luego que sí. ¿Cómo que la tienes enorme? O sea, ¿qué te refieres? Lo que tengo entre las piernas, bebé. ¿Las rodillas o qué? Ay, eres bien... Bien limpia, ¿eh? Te voy a enseñar, ¿eh? Si quieres te mando foto. Inteligente, ¿no? ¿Tienes Instagram? Sí, pero no te lo voy a soltar luego, luego, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que soy una facilota de las que estás acostumbrado o qué? ¡No! ¡Aquí, señora! ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Y tú cuántos tienes, bebé? Yo tengo... A ver, adivina cuántos. ¿De cuántos no escucho? Ay, peor unos 17 por ahí. ¿Unos 17? No, pues yo tengo 19. Estoy madurita. Ay, qué horror. ¿Ya tienes melones o qué pedo? No tengo melones, yo tengo sandía. ¡Diablo, señorita! Ay, qué horror. ¿Y qué tienes atrás? ¿Quién eres? ¿Calabazas atrás o qué pedo? ¿Calabaza? No, la calabaza me sale del... ¡Nol! ¡Qué mujer tan vulgán! ¿Qué tú no te haces calabaza? ¿Qué haces? ¿Agua bendita o qué? ¡Repollo en el hoyo! Haré como que no vi eso. Bueno, entonces si ganamos esta partida, me das tu Instagram. ¿Y si la ganamos tú qué me das? Oye, a ver, o sea, en ese caso pues tú nada más ganas. Eh, te compro algo de la tienda. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Algo de 2.000 pavos, ¿no? Soy pobre, perdón. ¡Ay, no! Entonces no, entonces no. Déjate de mí. No, no, mentira, mentira, mentira. No, no, soy hijo de... O sea, soy... Vuelve a mi amigo. Sí tengo pavos, ¿ok? Sí tengo pavos. Sí te doy, bebé. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, entonces que si la ganamos, tú me vas a comprar una skin de 2.000 pavos. Y yo te voy a mandar una fotito caliente. ¿Qué te parece? Y tu Instagram también, ¿no? Es que mi Instagram... Es que, a ver, es que mi Instagram, pues es que tengo ahí... Bueno, a ver, es que te voy a confesar algo, pero por favor no se lo vayas a decir a nadie, ¿ok? Esto que quede solamente entre secreto de nosotros dos, ¿te parece? ¿Qué puedo? ¡No, no, 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 no! Me mataron, me mataron. Ay, a mi ojo, a mi ojo, a mi ojo, me duele a mi ojo, perdón. ¡Ay, Dios! Ok, ok, a ver, mira, P.H.L., pues es que te voy a decir por qué, pero, o sea, prométeme que no le vas a decir a nadie, ¿ok? Sí, sí, confía en mí, sí. Disculpa que te diga esto, pero es que tengo novio. Pero espera, o sea, es que ya mi novio como que ya no me tiene contenta, porque pues como que tiene bien poquito dinero y pues yo quiero un hombre, un hombre de verdad, ¿tú me entiendes, no? Ah, sí, claro, claro. Alguien que sea con dinero, así. Pero mira, detrás de este traje que tengo yo en la skin, mira, tengo un paquete buenardo, si quieres que te lo presente. ¿Un paquete de qué? De chicles. ¿Tú qué? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Corre sin mí, salvate tú. Let's go. Te salvé, papi. Ay, gracias. Eres bien buena, ¿eh? ¿En qué otras cosas eres buena? En tragarme la comida, que diga en... Mira ese potencial. A ver, ¿tú cómo crees que soy? A ver, aquí tiene los cachetes rojos, tiene una sonrisa muy linda, los ojos brillan y... Y bueno, pues ya está. ¿Cómo sabes eso? Soy exactamente así. Tú escribete a ver si me interesas a ver con un chico como tú. Tengo musculoso hasta... ¿Qué te parece? Ay, yo las ahorco, me voy a ir a esa ahorca, así. Le dejo el cuello como jirafa. ¡La vas a matar, perro! Ay, qué leca. No sabes cuántas camas he roto. ¿Cómo que las ha roto? ¿Qué, qué eres muy gordo o qué? No, no, es que ya sabes. O sea, ya nada más hago mi trabajo ahí, consintiendo a chicos, ya te dije. A ver, ¿cómo las consientes? La pesco del pelo, la tiro a la cama y le doy ta, ta, ta. Ya sabes cómo suena la cama, ¿no? Pero la cama no suena ta, 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 suena ñeque 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 ñeque. Toma, 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 toma. Cuida, 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 cuida. Ay, qué feliz, qué feliz, qué feliz, qué feliz. Viene, 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 viene. Déjame. F, 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 f. Déjame, llevo esto y me llevo a darpon. ¿Dónde hay un darpon? Te quiero, te quiero. Tengo nada más para siete max, eh. Vámona, cuidao, 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 cuidao. Yo te voy por acá, te voy por aquí. Noo, no la tenia cargada Si no pusiste tambor Oh, tocaisimo, blanquisimo, blanquisimo ese No deja, me voy para zona y le llevo a este man por atras No, que tonta, que tonta, que tonta Te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar No, no, no Se fue, se fue Oh, bien, 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 bien Buenisimo, buenisimo Te dejo a posito tambor, ok Si, si, tonta, tonta Tengo tres botis y tengo para irnos, ok Bien, bien, vamonos, vamonos Oh, no se si llegamos, oh Allá, allá ve a vendas, allá ve a vendas Allá ve a vendas, allá ve a vendas En el helicóptero, en el helicóptero En donde? En el helicóptero, en el helicóptero, en el helicóptero Acá, acá, acá Oh, es verdad, que buena suerte, que buena suerte Bim, 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 de la que nos salvamos Vámonos, vámonos Corre, 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 sube, sube, sube Vámonos, vámonos, vámonos No se si llego, no se si llego, 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 llego No, que afortunada que soy, por favor Estuvimos a punto, eh Si me cago del susto Ya ves, le vamos a ganar, eh, le vamos a ganar Yo creo que si se gana, eh Yo creo que si se gana, eh, PHL, eh Uy, me sacas, casi me sacas un pedo Si me cago del susto Bien, bien, plántate aquí, plántate aquí Vamos a jugar a la segura Bueno, no disparan para atrás, no disparan Me van a decidir si no te subo una mano Baja, 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 baja Tranquila, tú tranquilo, tú tranquilo Está aquí, está aquí Lo veo, lo veo No disparan para atrás, ¿eh? No, no, PHL Me quede acá, me quede acá Puedes ir tú, no tienes vida o algo Ahí vamos, se puede, se puede Hijo de que subo una madre Bien que estás dando estos Bueno, nos disparan no i yo no soco no vale ay no o no esta bien tocado esta bien tocado bien tocado Ya me he tocado a Ronsal Cuidado parece que te pueden ir por atrás Cuidado por atrás Tengo bien cerrado el cuerpo Vaya dato perturbador No, no se, seguramente no pueda No, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay no, no tenía villas No tenía villas Voy a ir al frente Vamos, 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 vamos Vamos, avanza, tú puedes avanza Voy a intentar, voy a intentar No, 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 no Te queda, te queda nomás un dúo ¿No tenías jugos gordos? Gordo tengo esta, eh Ay no Ok, a ver Pachele, pues la verdad es que como, bueno, me gustó muchísimo la partida y eso, pues bueno, te voy a aceptar la videollamada, ok, la videollamada, pero pues eso sí, ahí te encargo que no le avises a nadie porque pues te voy a enseñar algo bien rico Ay sí, mamita, quiero ver estos melones o sandía Bueno, bueno, a ver, ahí la voy a poner, ok, ¿estás listo? Ay, perro, ay, perro, ay, perro, ay, perro, ay, perro ¿Te gustan? ¿Te gustan o qué? Ay, me encantan Uy, es un enorme Uy, ¿qué pasó Pachele? Uy, son mis playeras, güey Uy, ¿qué pedo? ¿Vox eres tú? Soy yo, soy yo, ¿qué pedo? ¡No!